Lindo y bendecido día, niñas y niños de quinto grado. Les saluda el profesor Maynor Benítez, director y docente del Centro Básico José Cecilio del Valle, ubicado en la comunidad de Ojo de Agua, en el municipio de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibucá. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Esperando que esté muy bien, en casita, en compañía de su familia, tomando todas las medidas de limpieza aprendidas durante este periodo de pandemia. Hay que seguirla practicando y estando en casa para continuar gozando de buena salud. El día de hoy, en el área de Ciencias Sociales, campo de conocimiento de estudios sociales de quinto grado, del segundo ciclo, vamos a hablar sobre el tema Importaciones y Exportaciones de Honduras. Para ello, vamos a conocer la expectativa de la clase como un acercamiento a la actividad económica de Honduras. Adquieren dominio de los términos importación y exportación y los relacionan con la vida económica del país. Así mismo, van a interactuar conmigo desde su casita, contestando algunas preguntas relacionadas con el tema y se van a guiar por las imágenes. La primera de ellas, ¿qué entiendes por importación? Así es, niños. Importar es traer productos de otros lugares a nuestro país. Segunda pregunta, ¿qué es la exportación? Vamos a ver ahora, ¿por qué crees que es importante que Honduras exporte bienes y servicios? Observen las imágenes. Es correcto, es porque a través de las exportaciones el país percibe moneda extranjera que se convierte en divisas como euros, dólares, crece nuestra economía y también hay mayor empleo. Eso es beneficioso. Y la pregunta número cuatro, ¿cuáles son los productos de exportación de Honduras? En la imagen pueden ver algunos de ellos. Así es, Honduras exporta camarón, frutas y vegetales, banano, ha sido un país exportador de banano desde hace muchas décadas y en las últimas décadas igualmente es un gran exportador de café. Y otros productos más que vamos a ir viendo en el transcurso de la sesión. Vamos a ver ahora, ¿cuál es el significado de los términos importación y exportación? Vamos a ver la morfología de la palabra, ¿de dónde procede? Importación viene de una raíz latina que es portare, que significa llevar. A su vez tiene también un prefijo, el prefijo in, que significa hacia adentro, y el sufijo sion, que significa acción y efecto. Al juntar estas partes tenemos un concepto, importación en la acción y efecto de llevar productos hacia afuera. Asimismo, exportación igualmente tiene la misma raíz latina, portare. El prefijo es ex, que significa hacia afuera. Y el sufijo sion, que nos lleva al concepto de exportación en la acción y efecto de llevar productos hacia afuera. Vamos a ver ahora la exportación versus la importación versus la exportación. ¿Qué es la importación? Pues es la actividad de comprar productos o servicios producidos por otros países. ¿Ven el color rojo? Pues el color rojo también nos indica que hay que tener cierto cuidado con la importación. Ya vamos a ver por qué. La exportación está relacionada con la entrada de bienes o servicios en territorio nacional, provenientes de otros países. Se debe de importar lo necesario, lo elemental, lo que no tenemos en el país, y debe ser de una manera balanceada, porque no se puede gastar todo lo que el país percibe. La exportación, por el contrario, se produce cuando las empresas nacionales venden productos o servicios en el extranjero. Asimismo, es el término utilizado cuando se venden productos o servicios al exterior. Está en color verde porque nos indica que es algo positivo. Entre más productos exporta el país, más beneficioso es para todos los hondureños. Son dos términos que están íntimamente relacionados en lo que es la economía de nuestros países. Vamos a ver ahora qué es la balanza comercial de Honduras. Observen en la parte inferior la balanza que está viendo cómo queda de una forma estable. A julio del 2019, las exportaciones de Honduras eran de 2.627.2 millones de dólares. Eso es lo que había exportado a Honduras hasta ese periodo. Y había importado 5.852.2 millones. ¿Qué nos dice esto? Que fue más lo que compramos que lo que vendimos. Y eso, si lo trasladamos a la familia, podríamos poner como ejemplo que una familia percibe 2.000 empiras en un mes y termina gastando 5.000 en el mismo mes. Entonces, ¿cómo va a sufragar esos costos? Tiene que ir al endeudamiento. Y eso le sucede a nuestro país. En el balance, tenemos 3.225 millones extras que se gastaron en compra de productos. Es decir, es mayor la importación que la exportación. Asimismo, también vemos cuáles son los principales socios comerciales de nuestro país. El mercado de Norteamérica exportó a julio del 2019 1.471.2 millones. Al mercado de Centroamérica, 540.8 millones. Europa también es un socio comercial importante, 251.1 millones. Y otros países del mundo, pues, como Latinoamérica, Asia, 1.464.1 millones de exportaciones. Honduras y sus exportaciones al mercado exterior. Quiero que vean el mapa de Honduras. Cada una de las esferas de color amarillo que pueden ver significa que son las ventanas o las puertas de salida de Honduras al mundo. A través de esos accesos, Honduras exporta e importa productos. Le llamamos comúnmente aduanas. Hay terrestres, aéreas y marítimas. Asimismo, vamos a observar también que las exportaciones de nuestro país por actividad económica. La actividad que más le ha generado al país exportaciones es la agroindustrial. Esa queda donde se procesan las frutas, los vegetales, a través de las fábricas y se venden productos ya elaborados. 876.7 millones. También la actividad agrícola, que son los productos que provienen del cultivo de la tierra, como el banano, el café y las frutas y vegetales. La actividad manufacturera, que es la que se elaboran productos también como la maquila, productos de plástico, de cuero y una diversidad de exportaciones que hace Honduras sobre la actividad manufacturera. Y la actividad minera, que también deja una importante entrada de divisas a nuestro país. Vamos a hablar de importación y exportación de bienes y servicios. Vamos a conocer estos dos términos que forman parte de un mismo concepto. Los bienes, como los servicios, son productos que se han producido con el objetivo de satisfacer una necesidad. ¿Qué son los bienes? Son aquellos que son tangibles, que se pueden tocar, son homogéneos, es decir, son uniformes, se pueden transferir a otras personas y se pueden almacenar o embodegar. Ejemplos, calzado, ropa, automóviles, maquinaria, productos agrícolas, productos químicos, combustibles y lubricantes. Ahora, los servicios son intangibles, no pueden tocarse. Algunas veces ni se pueden ver, son heterogéneos, son intransferibles. No se les pueden pasar a otra persona o a otra entidad y no se pueden guardar o almacenar porque solo son acciones o procesos que se brindan a los clientes. En el momento que se compran, ahí mismo se consumen. Tenemos como ejemplo los servicios de salud. Si vamos del médico por una enfermedad, pues se nos va a cobrar por el servicio y nosotros después de eso no le podemos transferir ese servicio a otra persona. Tenemos otros ejemplos como televisión por cable, internet, servicios profesionales, hotelería, transporte, servicios turísticos y recreativos, energía y comunicaciones. Importancia de las exportaciones para el país. Aumentan las divisas. A mayor cantidad de exportación, mayor moneda extranjera ingresa al país. Euros y dólares principalmente, que le llamamos divisas porque le sirven al país para poder comprar cosas que verdaderamente necesitamos. Aumenta la generación de empleo. En la medida que las empresas exportan más, van ampliando su producción y necesitan más mano de obra. Permiten el incremento de los salarios. Igualmente, si el país tiene buenas exportaciones, puede aumentar el salario a los trabajadores. Tenemos también el desarrollo de la infraestructura del país. Infraestructura carretera, puertos, aeropuertos. El país va en crecimiento. Asimismo, las exportaciones ayudan a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. El acceso a nuevos mercados. Fomentan la diversificación de productos. Entre más exportamos, vamos viendo qué otro tipo de productos podemos implementar y abriéndose nuevos mercados en el mundo. También incentivan el crecimiento económico del país. En conclusión, importar es introducir bienes y servicios de otros países al nuestro. Exportar es vender productos nacionales en el extranjero. Tanto las importaciones como las exportaciones son de bienes y de servicios. Honduras presenta una balanza comercial negativa. Es decir, es más lo que importa que lo que logra exportar. Y eso le crea dificultades económicas. Las exportaciones generan divisas, empleos, mejores salarios y mejor nivel de vida de los ciudadanos. Como tarea, en el cuaderno de estudios sociales van a describir los conceptos de importación y exportación. Y también van a completar la tabla con la información solicitada. Enumera los principales productos de exportación de Honduras. Los que mencionamos y otros que ustedes pueden investigar. Y cuáles son los principales beneficios de aumentar las exportaciones de bienes y servicios para Honduras. Niños y niñas, siempre es necesario mantener las medidas de bioseguridad. Hay que continuar cuidándonos para gozar de buena salud y seguir aprendiendo. Hay que seguir preparándonos. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima sesión de aprendizaje. ¡Gracias!